Miles de motociclistas de México y Estados Unidos se reunieron a través del evento Toy Run para regalar más de 6.000 juguetes a niños de escasos recursos procedentes de diversas entidades en Tijuana. El club de motociclistas Solo Ángeles, quienes desde hace varios años han hecho que miles de niños tengan un regalo en Navidad, llenaron de alegría y diversión a los pequeños. La calle 8, donde se celebró el evento, lució llena de motos y motociclistas que portaron chamarra, lentes y alguna vestimenta con personajes navideños para que las familias en la ciudad fronteriza se tomaran fotografías con ellos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.